Tenían armas, drogas y verdaderos audios de terror. Veamos. Estas personas han sido identificadas como de nacionalidad venezolana. Y las referencias que ellos mismos indican es que pertenecerían a una banda internacional denominada el Frente Parado. Tras atender el llamado de auxilio de una mujer por un intento de robo cerca a la avenida Dominicos en San Martín de Porres, agentes motorizados del pelotón Cobra siguieron los pasos de tres sospechosos. Los cuales al notar la presencia policial emprendieron la fuga empezando por la avenida Dominicos hacia la zona del Callao, de cinco pisos, un edificio multifamiliar. Es en ese aspecto que la policía continúa con la persecución, ingresa detrás de los sujetos, quienes suben hasta el quinto piso intentando esconderse en un cuarto, en un ambiente. Ingresando a la policía logra intervenirlo, logra reducirlo. Todo hacía pensar que se trataba de delincuentes comunes, pero algo olía mal. Su preparación e instinto policial les advirtió que los ciudadanos extranjeros intervenidos eran más peligrosos de lo que parecían. Tremenda sorpresa fue descubrir dentro de su guarida de la avenida Independencia. Un chaleco, antibalas, celulares, drogas y hasta una granada de guerra. Pero lo que más llamó la atención fueron algunos audios en los equipos móviles incautados. Donde te pesques, te voy a mandar un pedazo para Venezuela, viste menos cita, porque Paquitán de guerra no era. Ni siquiera sabes con quién te estás metiendo. Ahí es el tren de Aragua, directo de la casa. Estos mensajes intimidatorios a una supuesta banda rival pondrían al descubierto la presencia de otros integrantes de la sanguinaria organización criminal venezolana en nuestro país. Y las referencias que ellos mismos indican es que pertenecerían a una banda internacional denominada el tren de Aragua. Darwin Manuel Machuca, Prieto de 32 años, Brian José Covis de 23 y Darwin José González de 29 años de edad fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista, Callao, donde son interrogados por sus presuntos vínculos con la temida organización criminal el tren de Aragua, que viene causando diversos...